El hecho ocurrió en la ciudad de Maldonado, en las calles del mar Michelini y avenida La Valleja, donde residían desde hace unos años R.A.A.R. de 33 años y su concubina R.B. de 31 años, con dos menores hijos de esta última. Según datos recabados en el lugar, era habitual que se suscitaran fuertes discusiones en la pareja. En la mañana de hoy, próximo a la hora 7, la madre de la mujer llamó al 911 para pedir ayuda, ya que su hija había apuñalado a su pareja. Al lugar concurrió móvil de la seccional primera, donde contactó que un hombre se encontraba en estado de shock debido a la intensa hemorragia, consecuencia de una apuñalada en una pierna. Una unidad de emergencia móvil concurrió al lugar, donde intentó la reanimación del herido, que falleció mientras era asistido. La mujer fue detenida y puesta a disposición de la justicia, penal de cuarto turno, a cargo de la doctora Marcela Vargas, quien comparecerá en la tarde de hoy.